Guión y dice Ah si, invitado a esta reunión porque queremos saber su opinión acerca de la influencia de la tecnología en el sector hotelero Mi nombre es Rony Capelo, soy marketing Rony Capelo Y hablarán duro Es para nosotros un tema con videos divididas Saber la importancia de la tecnología en los hoteles Como sabrán, hoy por hoy muchos hoteles cuentan con tecnología de punta Tanto en habitaciones, parqueaderos, servicios de comida, caten Y me gustaría saber sus nombres Que se presenten un poco para conocerlos Bueno, mi nombre es Karen Marros Estudio hotelero y turismo y estoy en quinto semestre Ya, mi nombre es Carolina Carrera Estoy en quinto semestre y estudio en quinto semestre Mi nombre es Bien Marros Estudio hotelero y turismo y igual en quinto semestre Soy Emilia Lucina Estudio hotelero y turismo y estoy en quinto semestre Mi nombre es Elia Odeña Estudio hotelero y turismo y estoy en quinto semestre Mi nombre es Jessica Tamayo Estudio hotelero y turismo y estoy en quinto semestre Mi nombre es Mileca Guamá Estoy en quinto semestre de Televirturismo Yo me llamo Mateo Poralio Estudio de Televirturismo Y estoy en sexto semestre Bueno, jóvenes hoteleros Me gustaría que evitemos un poco el uso de los celulares ¿No sabemos? Sí Bueno, totalmente, si es que puede Si tienen alguna llamada o un mensaje de gente Bueno, nuestro tema en general Es muy puntual Queremos saber si es importante la tecnología Al momento de escoger un hotel para hospedarse en él Yo creo que es ¿En qué sentido? O sea, en todo sentido, por ejemplo Bueno, ahora la mayoría de hoteles Si tienen, como quien dice, una alta tecnología Porque las hoteles se dan cuenta Que eso les ayuda también en parte a reducir costos Por ejemplo, los sensores de luz Que ya no siempre están prendidos Que es algo que ya se implementa en todos los lugares En cuanto a lo que es internet Igualmente, que tenga el alcance para todas las habitaciones Por temas de comodidad Y en qué hora últimamente es muy importante Bueno, yo creo que O sea, depende mucho, digamos Si es que es un hotel de ciudad Creo que sí Es necesario que O sea, que exista bastante tecnología en el hotel En cuanto a las habitaciones Y, digamos, sistemas operativos que manejan hotel Por ejemplo, las habitaciones, los control de huéspedes y todo eso Pero, si es que es un hotel, o sea, digamos Un hotel, playa, o un hotel en una montaña O sea, en la selva Creo que Lo que menos espera la gente Es que existe esta tecnología Entonces, pienso que Les gustaría más Algo Un poco Más natural, exacto, acústico Y que esté conectado O vinculado a la naturaleza ¿Qué es lo primero que usted toma en cuenta Para esperar a un hotel? ¿Qué buscan ustedes al momento? Es personal Que me den un buen servicio ¿Qué? Que me den un buen servicio ¿Solo el servicio? El servicio, la comida Al momento de ir a la habitación Que satisfean mis necesidades ¿Para ti qué es un buen servicio? A ver, un buen servicio yo pienso que Desde que yo entro al hotel La educación de los empleados del hotel Que me reciban de una buena manera Que desde el entrar hasta la salida Todo sea correcto En el check-in, en el check-out Como yo digo en el momento De que si yo quiero Ir al restaurante La comida El food service Que me conteste en el teléfono Si tengo alguna emergencia Que sean eficientes ¿Qué tipo de hoteles Prefiere usted a la hora de hospedarse Por ejemplo, la ciudad En el campo Que sería me gustar más En el centro histórico Me gustar más afuera Depende del lugar donde estés Por ejemplo, si es de playa Obviamente va a ser un hotel de playa Muchas personas prefieren Bueno, aquí en el Ecuador En la costa En la costa Los hoteles son Como departamentales O sea, en edificios Y hay algunos que son de un solo piso Que son solo habitaciones estándares Pero algunas personas prefieren un hotel Que sea con tipo playero Con cabañas Si estás en la sierra Obviamente va a ser un hotel Edificio Igual es la habitación De donde estés están Siendo en la Amazonía Es un poco más rústico Que es ya unas habitaciones O edificaciones Con material de ahí de la zona Como madera Paja Y todo ese tipo Lo voy un poquito más enfocado A la ubicación Por ejemplo, voy a la playa Hay gente que prefiera un hotel Al frente a un resort Al frente del océano Hay gente que prefiera Que siga una cabaña Que no esté tan al frente del océano En la ciudad Busco algo que esté más céntrico Que se yo Estamos en un centro histórico Hay gente que prefiere los valles Irse, que se yo Tipo mitad del mundo Es que bueno Todo eso depende también Del tipo de cliente que eres Porque por ejemplo Si es que tú te vas a esperar En un hotel en la ciudad Es porque estás Necesitas estar cerca De donde están los negocios Por ejemplo Un hotel en Mario Que está en un lugar céntrico O el hotel Quito Por ejemplo Son lugares en los que tienes fácil acceso Son los diferentes lugares Donde tienes que movilizar En cambio Si es que tú vas más como Digamos Turismo de cultura Obviamente vas a preferir Un hotel en el centro histórico Ajá Depende También depende De la actividad En la que vaya a ser Por ejemplo Si estoy de vacaciones Uno se va a la playa Y prefiere las facilidades Y comodidades Como dices Uno prefiere Vista al mar Estar cerca del mar Igual cerca Estar viendo cerca De donde hay fiesta Uno como es joven Siempre en busca Son lugares Donde haya tiendas Dos cercanos Y donde haya gente Por ejemplo La mayoría Creo que Antes era con Zumba Ahora es como que Todo el mundo es Casa Blanca Por la facilidad Que todos tenemos ahí Y nos depende También de lo que se busca El turismo Que vas a realizar Justamente como ella dice Por ejemplo Si yo voy a realizar Un turismo de aventura Aquí en la sierra Obviamente me voy A un hotel Donde esté cerca A la naturaleza Si voy a ir Ajá Por ejemplo Si voy a hacer Un turismo Cultural Y histórico Me voy a un hotel En el centro Si voy a hacer Un turismo No sé Comunitario Me voy a un lugar Donde hay comunidades Entonces todo depende Del turismo Que tú vas a realizar En el lugar Yo también Me sufrido por eso Que depende mucho Cuál es la motivación Del turista Porque depende Cuál es mi objetivo Para un determinado viaje Voy a elegir El tipo de hotel Que desea hospedarme Pero respondiendo Igual como a tu pregunta Personalmente Me gusta O sea Si yo voy solamente De vacaciones Me gustaría alojarme En un sitio Que esté más en contacto Con la naturaleza Como de mí Como decían Igual que tenga Tal vez el concepto ecológico Que sea tranquilo Que tenga también Actividades por realizar cerca Pero que pueda pasar O sea Relajada Haciendo lo que voy a hacer Y como sin mucha Bula de la ciudad Tal vez Así va a hacerse sentir Como que estás en casa Eso es lo que uno busca Cuando va Ese tipo de De motivación De alojamiento Es como que Uno estar en casa En las comunidades Que uno quiere Y reencontrarse Con la naturaleza Sentir tranquilidad Y paz Salió de la ciudad Ya pasada ¿Usted qué piensa Sobre los hoteles Fien que tienen Como reseccionistas Los robots ¿He escuchado de eso? ¿Qué más son En cuanto a los sistemas Operativos? No sé Como reseccionistas En Corea Creo que no están Una persona Haciendo un robot Una experiencia Obviamente aquí en Ecuador No hay mucho eso Pero al ver Un reseccionista De ese tipo Creo que perdería La esencia Del servicio Que tú das En el hotel Porque Estar en contacto Persona Y una máquina Estás haciendo Un ¿Cómo te puedo decir? Un Servicio Desperse Más o menos O sea Cuando tú eres Persona a persona Estás haciendo Un servicio Personal Personalizado Donde esa persona Va a entender Tus necesidades En cambio Una máquina Yo creo que una máquina Está configurada Hasta un cierto límite Entonces yo no voy a ir Donde una máquina Decirle Mira Necesito Esto Y el otro O necesito Obviamente me va a dar Pero Por ejemplo A mis necesidades Por ejemplo Necesito un cepillo De dientes Entonces La máquina Puede ser Que esté configurada En un límite O sea Por ejemplo Precios Tiendas Ajá Exacto Entonces No se No se Alarga Lo que Tal vez Yo necesito Digamos Yo estoy con niños Y digo Mira Creo que necesito Pañales Entonces la máquina No me va a decir Si necesitamos Pañales No tenemos Pañales Y esto Entonces Creo que Le pregunto El menú Y no sabe Se pierde la calidez Humana Más bien dicho Exacto Que uno Comprende O sea La empatía Que uno tiene Con otras personas Por ejemplo Como dices Un pañal Solo te sale Como un robot Sale en las tiendas Cercanas Porque uno te va a conseguir Pero si tú No puedes Imagínate Es una madrugada Y no hay nada abierto Esa persona Siendo recepcionista Te consigue Pero un robot ¿Cómo lo hace? Creo que esto También depende Del concepto Porque por ejemplo También hay estos hoteles Dentro del aeropuerto Que son solo como cabinas Para que duermas Digamos Dos, tres horas Entonces Gente que Va solo a trabajar Obviamente Va a poder Fuerir un servicio Más rápido Porque si no quieren Llegar y descansar Entonces O sea Ya es como que Uno elige el hotel A donde quiere ir Ya va a saber Que va a tener Este tipo de servicio Y que tal vez Es o no es El servicio que quiere O lo que esperaría Se sabe a lo que va Ajá Exacto Yo también iba a decir Eso Creo que tal vez Podría funcionar En un hotel como ese O tal vez Dirigido Como Al turismo de negocios Donde tal vez Un poco más predecible Lo que puede necesitar El cliente Más tecnológico Y se le puede ofrecer Varias cosas Además de que Va como un itinerario Más apretado Ajustado Quiere que todo Rápido Estamos viendo Que como Un hotel Que se yo Para turismo Para viajes Un hotel más familiar No Ajá Exacto Yo creo que En ese punto No te hace sentir Como de vacaciones O sea No te brinda Esa hospitalidad Tan humana Y de que No sé De hacerte un chiste De subirte el ánimo De hacerte O sea Algo así Como que más personal Creo que eso sí O sea Para un turismo De vacaciones Con la familia Así Es necesario O sea Como persona Tener eso Y también pienso Que entregaría mal esto A la gente Que es mayor Porque tal vez No está familiarizado Con ese tipo de servicio Por el hecho Por las comunidades Muy niños Ajá O sea Que no viajas Puede que digamos Con el avance De la tecnología Estos robots O sea Tenga una base De datos Totalmente amplia Que puedan Responder Hasta Lo que más esperaban Ajá Que iban a rebotar Pero quizás En el momento De solucionar Un problema No tengan La misma capacidad De hacerlo Entonces Ajá Entonces Sí Creo que no debemos Subestimar mucho La tecnología Pero En ese O sea Como digo En ese sentido De solucionar problemas Creo que no No hace lo mismo Que una persona De carne y hueso O sea Para mi parte Creo que Es una gran idea Pero estaría enfocado Más a los hoteles ejecutivos Como decía Cuando llegue un hombre De negocios Y quiere servicio rápido Y la máquina Procese rápido Información Y le haga Y se disola Y le lleva De su habitación Porque en un hotel De vacaciones Y todo En la recepción Normalmente Las personas Que vacacionan Y todo Es como que Creas una relación Con el recepcionista Que a veces Le preguntas Hasta cómo estás O esto También un ejecutivo Llega un hombre De negocios Simplemente Tu pasaporte Listo Toma Y ya La habitación Creo que eso Sería más Para un hotel Que no quiere Fidelizar clientes Que solo tiene Como clientes Pasajeros O sea que no es que Yo sé que me dan Este servicio Y voy a ir allá Siempre Entonces es como que Yo vengo acá Solo una vez al año Voy a ir allá Porque es servicio rojo Entonces No es tanta fidelización Porque no es el trato Que recibes Ni la calidad Como de De otra Experiencia Que vas a tener Entonces Sino como que Ya para clientes Pasajeros O esa puede ser Su forma de fidelizar Un trato Así rápido Informal Yo pienso también Que A mi manera De pensar No está mal Si está bien Pero por ejemplo Como decía mi compañera Para personas mayores O para niños No sería algo Que le Que beneficie Porque un abuelito Me va a decir Tráeme esto Tráeme el otro Este tipo de personas Necesitan Alguien Quien les ayude Quien les ayude Para mí sería Un buenas tardes Como está Como le va Y que le puedo ayudar Pero personalizado No descomateria Si una persona Discapacitada Que necesita atención Que necesita Muchas cosas Puede causar También molestias Ese tipo de turistas Que también ahora Tratamos Los nuevos De incluir En nuestro Turismo O sea Sea un futuro Muy bien Vamos con la siguiente ¿Qué piensa Cerca de la atención A ese cliente Que sea entre los hoteles De adecuado? Solo bueno ¿Estás muy bien? Pues así depende Digamos Las grandes cadenas Obviamente Tienen ya sus estándares En sus procesos Establecidos Que marcan Digamos Por donde El camino Para decidir Cuál es la reservación Un check-in Un check-out En cuanto al servicio Pero Si Si comparamos Con otros países Todavía Creo que Es un servicio Enseñado O sea Que no está A la altura De otros países En cuanto Al industria Otelera ¿No sabían Tener alguna experiencia Buena Mariano? No sabía Mariano Porque siempre Voy como el que Más barato Es que No 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 necesariamente No Yo sí Ya tenía Forma de experiencia De que llego Y está la cama O sea Hasta con tierras No Incluso en las giras Por ejemplo En ese hotel De De Cuenca Ajá De Cuenca O Bueno Yo me fui a la gira De la Amazonía El hotel De De Puyo No La Guadria Yo me acosté Y sentía clarito Así como Cuando algo No está bien sacudido O sea Como que la cama Tenía el polvo Ajá Y aparte Las armadas Arribles La cama Y aparte En sí O sea Solo en hotel Como que Fue mala Y también Como que pedías Atención Que ninguno De respondían Porque solo había Una persona O no había Recepcionista O en mi No era recepcionista Era botones Tampoco Tampoco podemos exigir Mucho Porque es una provincia Que no Suportamos El turismo Entonces La persona Turística Es limitada Entonces Creo que Si bien Es cierto Creo que Podría mejorar Su servicio Pero también Tenemos que Entender Que no Suportan Pero en sí La única persona Que les atendió Les atendió Bien Les atendió mal Es que Más porque Quisieron Tendernos bien No le alcanzaba El tiempo Porque si tú Le decía A una persona Tal vez Tres personas Tenían el problema De milenca ¿Cómo se dividía La persona? Entonces Ya Te hacía sentir Como que Te estaba teniendo mal Y yo Más que todo O sea Pienso que es variado O sea Es variado Porque Ya sea un hotel De cinco estrellas O como uno De tres estrellas Llamándolo así El más bajo En todos los hoteles El personal Puede cometer errores Entonces Por eso pienso Que es variado Porque así sea De cinco estrellas No todos son perfectos Tal vez Uno De El botón Se equivocó Le dio mala habitación Igual en recepción Por ejemplo Entonces Yo pienso Que es variado En ese aspecto Es un factor Muy importante Es que El problema Del Ecuador En cuanto a La industria hotelera Es Que Las personas O sea Si tú te vas A un hotel De madera Todo el personal Que está en ese hotel Tiene un conocimiento Una experiencia O una formación En el área hotelera Como nosotros Estamos estudiando Pero si tú te vas A un hotel Digamos Allá En donde era En algún lugar Muchos de las personas Que tienen esos hoteles Que son propietarios Y son Personas independientes No tienen Esa formación Experiencia O conocimiento En la industria hotelera Simplemente Digamos Es un abogado Que simplemente Se quiso poner un hotel Y listo Y ahí tal cual Contrata a una persona Y que solo Les da Gente de la zona Más barata Entonces Pierde Como que La esencia De un hotel Porque no sabes Como administrar Por ejemplo Yo trabajo En un hotel Y soy recepcionista Y a veces Me tengo que hacer Housekeeper A veces Cocinero A veces Botón Entonces Puedo decir Que realizo Un trabajo Súper bueno Porque tengo El conocimiento Pero si fuera Otra persona Creo Dudo mucho Que se sobresalga Y satisfaga La necesidad De cada persona Entonces Yo creo Que más Es el conocimiento O sea El problema En la industria hotelera De Ecuador Es el conocimiento Y formación Entonces Contrata A cualquier persona Que tal vez Dice Va a dar lo mejor De mi Pero no lo logro Porque no tienen conocimiento De la formación O experiencia O sea Hay muchas personas Que han trabajado En un hotel O en la industria hotelera O turística Y a la final Tienen su hotel Su agencia de viajes Pero por la experiencia Porque saben Cómo se maneja Pero Sí Gracias Este también Existe Que no Muchas veces No hay capacitación En el personal De un hotel Por ejemplo Este No saben Cómo atender Adecuadamente El cliente O incluso Resolver Algún problema Que se tenga Y por ejemplo Necesariamente Resolución Es donde Nosotros tenemos Podemos hablar Con el reseccionista Este Es donde atienden Nuestras quejas Y muchas veces No nos informan Cuál es la resolución Del problema O sea Hay casos Diferentes Eso creo Te falta más Motivación Capacitación Para Altenar El cliente Claro Las dudas O sea Vamos a esta pregunta Que me pareció Creo usted Que tiene algo Que ver O relevancia El número De estrellas Con lo que cuenta El hotel El número De estrellas De estrellas Le damos Tres No Aquí Es menos En Ecuador Porque por ejemplo Un hotel Que dicen Que es de tres estrellas No siempre Es uno De tres estrellas Pero sea Hasta de Menos de tres Pero es Como que Ellos mismos Se dan la denominación No es como Que viene En el ministerio De turismo Y dice Tú si estás apto Para ser un hotel De tres estrellas Pero yo Yo creo Igual que sí Tiene O sea Que sí Influye también El cliente Porque por ejemplo No va a ser lo mismo Ir a un hotel independiente Que a una cadena Con un número De por ejemplo Cinco estrellas Y ya sabemos Cuál es el servicio Que nos van a dar O sea Si es que eso Es lo que buscamos También Vamos a asegurarnos De que nos den Ese servicio O sea Podría esperarme Tal vez Algo no tan seguro De un hotel independiente Pero si es que yo En verdad Busco calidad Y mejores servicios Y estoy dispuesto A pagar por eso También puedo encontrarlo Entonces no me voy A conformar con el otro Sobre todo Sabiendo que Los servicios Van a variar mucho A pesar de tener Dos hoteles De tres estrellas Donde uno puede Tener un buen servicio Y otro uno No tan bueno Pero si O sea Ir a uno de cinco Que está posicionado Me asegura Que voy a tener Un buen servicio Entonces creo que También siempre Eso voy a pagar Más por un buen servicio Pues según Por ejemplo Según el reglamento hotelero Dice que un hotel De tres estrellas Debe tener Digamos La cama Debe tener la oficina Debe tener O sea Se enfoca más En lo que Es la infraestructura Del hotel Más no decir Como que El personal Debe estar Altamente capacitado Siquiera Con un nivel De educación Superior Blablabla Digamos O sea Ese es un ejemplo Porque O sea Todos hemos visto El reglamento Y dice Es No dice Como que El hotel Debe siempre Estar en las mejores Condiciones Y así Entonces es muy Ambiguo Decir que Aquí en Quito O en el Ecuador En general Se puede tener Un hotel De tres estrellas Que si cumpla Como hotel De tres estrellas Que nosotros Consideremos Que lo valga En relación A otros Claro Básicamente La denominación O sea Las diferencias Es por los servicios Que nos ofrecen Pero El servicio En si Del servicio Cliente El personal Siempre debe Ser el mismo O sea Por más que Sea un hotel De dos estrellas De cinco estrellas Es uno debe variar Ni siquiera Las instalaciones La limpieza Es uno debe variar Con los servicios Que traes Digamos Distanitica Si uno Al otro Tiene tres piscinas No sé Discoteca Eso sí Obviamente varía Pero el servicio No Incluso Incluso Hay hoteles De cadenas Que son de diferentes Estrellas Pero brindan El mismo servicio Porque O sea Su renombre Vale más Que las estrellas Que ellos Tienen en el hotel Porque el servicio Es lo primordial Para ellos De acuerdo A las estrellas Yo leí Una vez Que Cuando Clasifican Un hotel Por estrellas De acuerdo A los bienes Materiales Que posee Ese O sea Digamos Un hotel Como decían Mis compañeros Un hotel De tres estrellas Tiene que tener Esto 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 Ahí se le domina De tres estrellas Entonces De tres estrellas Por estrellas Lo abrigo